Hay unos ojos que me tienen embrujado Que tienen algo que no se como explicar Trato de verlos y ellos ven pa' todos lados Ay mis ojitos no se me hagan derrogar Es que la dueña no quiere que ven sus ojos Que son muy dulces y muy tiernos para amar Y yo le digo no me esconda esos ojitos Andele chula no se me haga derrogar Que hermoso pelo, labios hermosos Me echa figuras como me hace suspirar Pero yo quiero esos ojitos Y lo demás ahí lo guardamos pa'l final Cuando la miro caminando por la calle Me falta el aire y no puedo respirar Con esas curvas cualquiera se voltearía Pero sus ojos son los que me gustan más Es que la dueña no quiere que ven sus ojos Que son muy dulces y muy tiernos para amar Y yo le digo no me esconda esos ojitos Andele chula no se me haga derrogar Que hermoso pelo, labios hermosos Me echa figuras como me hace suspirar Pero yo quiero esos ojitos Y lo demás ahí lo guardamos pa'l final